Tengo que compartir muchas noticias. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Soy Silvia, soy representante de Younique y esa es mi tienda LopMascara.net Pero les quería platicar un poquito de lo que va a pasar a partir de mañana. Bueno, nos acaban de avisar que sale a la venta mañana es un labial, un brillo labial y un iluminador. Pero están muy, muy padres y solamente van a estar válidos a partir de mañana, 6 de la mañana, hasta 6 de la mañana de Arizona, 7 de la mañana de México. Y son válidos por 24 horas. Entonces vienen en su bolsa, vienen en su bolsa y están muy, muy padres. Es un labial holográfico, un brillo labial holográfico y un iluminador también para la piel, para la cara y lo holográfico también. Entonces, para que, si les interesa, chicas, lo adquieran. Pero ese está bien padre. Voy a poner un evento, voy a hacer un eventito y tengo también un grupo en Facebook donde pueden ver ustedes las ofertas. Voy a poner ahí los videos también porque son 9 promociones especiales por 9 días. Empezamos mañana, entonces ya nos anunciaron el día de hoy la promoción de mañana que es el brillo labial y el iluminador holográfico. Y eso nada más va a estar disponible por 24 horas. Y cuando se acabó, se acabó. Entonces lo que va a pasar es, son 9 ofertas, 9 días. Empezamos mañana el 22 al 30 de noviembre. Y nos van a anunciar a las 3 p.m. de México o 2 p.m. de Arizona. Nos van a avisar lo que va a salir al siguiente día de oferta. Y lo podemos adquirir al siguiente día de la mañana, ¿ok? Y el envío bajó. Entonces, por ejemplo, el envío va a ser gratis en compras mayores a 50 dólares o 1.200 pesos o 75 dólares canadienses o 50 euros. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va, Brisa? Hola, ¿cómo les va? Qué hermosa. Gracias por acompañarme. Gracias por saludarme. Gracias por compartirme. Si le pueden dar compartir, porque están muy padres. ¿Sabes cuándo va a venir? Son dos productos por 9 días con el envío más barato. Y lo que está muy padre es que te puedes ganar premios tú como, si no eres representante como yo, te puedes ganar dinero electrónico un 10% si haces una reunión en una tienda y esa reunión tienes 10 días para llevarte los premios. Y yo, por ejemplo, como soy representante, pues yo me llevo un poquito más. Como eres representante, te ganas del 20 al 25% de dinero en cash, más el dinero electrónico, que puede ser del 5% al 10%. Entonces, también tenemos un poquito más de ventajas por ser representantes, pero también igual. Y si quieres el kit, puedes adquirirlo, porque el kit, a partir también de mañana, va a tener el envío gratis. Entonces, te conviene, te conviene, este, comprar eso, este, y hacerte de tus compritas, tú, de tus regalitos. Todos van a venir en una bolsita muy padre para regalo, en una bolsita para regalo. Y, este, y también todo tiene la misma garantía, no, de la Amazon 14 ya solo devuelves, la garantía contra defecto de 3 meses. La verdad que está muy padre. El año pasado sacaron este, es un labial exfoliador, que está muy padre. Es, es, es chay butter con aceite de menta, y te lo pones en los labios, y te quedan muy bonitos. Se da cuenta que te lo pones, y luego te lo raspas un poquito, y te lo quitas con un algodón, o con una toallita, o este, o te lo chupas, porque es azúcar. Pero está muy padre, y luego te pones tu labio, te puedes poner tu brillo, y te quedan los labios bien padres sin las, sin los pellejitos así. Entonces, también la vez pasada sacaron este labial que tengo puesto. Es mate, nada más que le puse un poquito de brillito. Y venía este labial, este labial, junto con este exfoliador de labios. Lo padre de esas formaciones de 9 días que les comento, chicas, es que son, este, son 9 días, y, y este, son productos que nunca se han visto. Entonces, son productos que nadie tiene, que tú los puedes probar, y este, y están, la verdad que están muy padres. Por ejemplo, te digo que salió este, este labial, no lo encuentro, porque me lo acabo de poner, pero no sé dónde lo dejé. Pero es un, era un labial splash, limited edition, y venía con este. Y eso, vienen dos paquetitos. Vienen dos, y viene en una bolsita muy padre para regalo, que la puedes ocupar para regalar. Entonces, la verdad que está muy padre, y luego también tiene lo del envío gratis. Ah, y si compras 9 promociones, ya seas clienta o representante, si compras 9 promociones, te vas a ganar una, una, una sábana de, que dice Unique. Que la verdad que está muy, muy padre. Qué bueno que te gustó el maquillaje, Lesslie. Pues lo hice así como que, me recargué más en los, en los ojos. Entonces, cuando me pongo más colores más fuertes, me pongo labial más neutro. Fíjense, chicas. Esta es la máscara épica, que me la puse dos, dos veces nada donde la puse. Este, y la verdad que deja las pisteñas súper largas, y te puedes poner más. Por ejemplo, yo lo que ocupo es la máscara épica normal, pero puedes ocupar también, para cuando tengo ocasiones especiales, me pongo la, a prueba de agua, y le pongo las fibras. Las fibras son con los pelitos o los injertos, y te quedan las pisteñas grandísimas. Y también lo puedes ocupar en las cejas. Pero la verdad que están muy, muy padres los productos. A mí me gustan mucho, y más que te puedes llevar regalito. Llevar regalito, entonces también está muy padre. También si quieres hacer negocio, o quieres, o te gustan los cosméticos, si quieres ganar dinero de tus cosméticos, me mandas un mensajito. Porque, este, yo te puedo ayudar para que, este, tengas, aunque no quieras hacer negocio, eh. Si lo quieres para ti, para compras personales, me dices, y te ayudo, te ayudo a inscribirte, porque está muy padre que puedas tener, por ejemplo, de tus compras, puedas tener dinerito. Yo, por ejemplo, lo que hago de mis compras, me metí por eso, eh, porque de mis compras ganaba dinero. Entonces, por ejemplo, aquí ya me quedan las cejas de grandes, y nada más hago lo mismo del otro lado. Ahora que vienen las posadas y todo eso, si no quieres ocupar postizas, pues te puedes comprar la máscara épica, este, la puedes comprar, o te puedes, este, poner la máscara épica a prueba de agua, con las fibras. Y parecen pestañas postizas, porque yo me la pongo a veces, les he dicho, y voy a la escuelita de las niñas, o así, y me han preguntado que si tengo postizas. Entonces, no son, no son postizas. Es la máscara épica a prueba de agua, o la máscara épica está normal. Y, por ejemplo, ahorita me la puse ya en esta tres veces, y aquí nada más, no estoy poniendo una vez, y te las puedes ir separando, y te van quedando muy, muy padre. Entonces, este, si eres representante de Younique, pues te puedes activar con esto. Cuando eres representante de Younique, no hay compras obligatorias mensuales. Entonces, muchas veces se desactiva la tienda, si no tienes ninguna compra en seis meses, y no hay ningún costo, no hay ningún costo por tener la tienda. No hay ninguna tienda en línea todas, te llega tu catálogo, te llega tu bolsa con productos, este, y ya. Y está muy padre, porque luego te damos el entrenamiento, en el entrenamiento, este, y te damos seguimiento. Entonces, si quieres hacer negocio, pues te dedicamos tiempo para hacer el negocio. No hay ninguna experiencia, ¿no? Pero si no quieres hacer negocio, hay gente que lo tiene para consumo personal, y también lo que hago es que las pongo en un chat para informarle de las ofertas, de lo que hay de oferta, porque también así está padre que ellas vayan sabiendo qué ofertas hay, aunque no seas representante de Younique. Entonces, este, ay, se me olvidaba. Y para la gente de México, para la gente de México, sigue tres meses por intereses, tres meses sin intereses pagando por PayPal, ¿ok? Tres meses sin intereses pagando por PayPal. La verdad que les conviene, chicas, a todas las que hayan en México, son tres meses sin intereses en cualquier compra, en el kit o en cualquier compra. Entonces, por ejemplo, la promoción del mes, la promoción del mes que sigue válida todavía es, y te puedes ganar una backpack si vendes ocho promociones, ¿ok? Tienen que ser cuatro promociones tú y cuatro promociones en cuentas de clientas. Es el desmaquillante de barra, que está muy, muy padre. La máscara épica, la prueba de agua o la normal o la café. Ya la morada se acabó. Y luego un lápiz delineador de ojos. Un lápiz delineador de ojos, que estos también están a prueba de agua. Y un splash, que puede ser, por ejemplo, como el que me puse. El que me puse se llama Stellar. Nada más que no lo encuentro. Pero esos son los productos que vienen en la promoción del mes. Y también estos son hasta tres meses sin intereses. Entonces, la verdad que está muy, muy padre. Y luego les llegó la promoción de mañana, que es el brillo labial holográfico, iluminador facial holográfico. Y están muy, muy padres. Y lo padre es que, ¿sabes? Que no causan alergia, no tienen parabenos, no tienen plomos. Estamos en 13 países. Entonces, seguimos la Unión Europea para los ingredientes. Quiere decir que no, en la Unión Europea están prohibidos los 112 químicos. Y en Estados Unidos nada más 12. Entonces, para que vean la diferencia un poco de que nos convienen más productos así, más naturales. Están basados en la naturaleza. Entonces, si es padre, cuidarte la piel, cuidarte la cara. Este, chequenlo si está en especial. Les voy a poner las promociones, pero estos me encantan. No sé si vayan a salir en especial o no. El año pasado sí salieron en especial este. Este es un serum que te ayuda. Es un concentrado de vitaminas y minerales y te ayuda para que no tengas arruguitas. La verdad que sirve muy bien. Y este otro es otro serum. Es un concentrado también. Pero este lo que hace es que te pone la piel como si fuera botox. No te la pones y se congelan tus arruguitas por 8 horas. Pero yo los uso en conjunto. Este muchas veces lo ocupas y dices, no, me queda la piel muy reseca. Entonces, yo recomiendo siempre estos dos en conjunto. Bueno, pues eso es todo. Si les interesa estar en el grupito de las promociones, pónganme yo, yo, yo para darlas de alta ahí. Va a haber muchas sorpresas muy importantes para que se unan, ¿ok? Muchas gracias por verme. Gracias por saludarme. Y si me pueden compartir, se los agradezco. Hola, Edna. A ver, ¿qué dices? Como con plata. Sí, Edna. Es el que hice. Bueno, sí, mañana a ver si hacemos uno con azul marino, ¿ok? ¿Cuándo es la posada? Avísame, mándame un mensajito para ver cuándo es la posada. Para hacerlo. Pero si este es azul, esas, y ocupe sombras en crema, ¿eh? Es café. Es este azul, este azul, que secan como si fueran en crema, en polvo, perdón, se ponen en crema. Y me puse este café. Y este café lo ocupe para esto y también para la ceja. O a lo mejor me puse el negro. Sí, este también. Es que lo tenía aquí también la mano en negro. Pero yo creo que me puse el café. Bueno, pues que estén bien. Gracias por acompañarme y gracias por compartirme. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!